en Gustavo Amadero, ¿por qué ir a cerrar el Zócalo o hacer la manifestación al Zócalo? Mira, ya tenemos en la línea a licenciado Pablo Lezama Barrera, él es el consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Señor consejero, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, muchas gracias, buenas tardes. Me alargué un poquito, estaba platicando con el excandidato de Morena allá a la delegación, Gustavo Amadero, porque ya ve que en Ixtapalapa quieren hacer marchas para cerrar las avenidas principales y en Gustavo Amadero ir al Zócalo a manifestarse. La pregunta que me gustaría hacerte es, ya se entregaron las constancias de mayoría, esto obviamente puede ser impugnado. ¿Cómo se va a venir resolviendo toda esta situación de las impugnaciones? Bueno, mira, a partir de que se termine el cómputo, no de que se entregan las constancias de mayoría, empieza a transcurrir el plazo para impugnar ese cómputo. Entonces, una vez que se presenta la impugnación, bueno, una vez que termine el cómputo tienen cuatro días para presentar su impugnación ante nosotros, o sea, del Distrito Federal, nosotros tenemos la obligación de recibir el medio de impugnación, darle publicidad, reunir toda la información, las actas que tienen que acompañarse, y después remitirla al Tribunal Electoral, quien será quien dé la sentencia que vaya a corresponder a cada una de las impugnaciones. Ahora, esto, obviamente hay delegaciones en el Distrito Federal, jefaturas delegacionales que están más peleadas, ¿cuáles vendrían siendo donde metieron impugnación y cuáles no? Bueno, se metieron impugnación muchas de las delegaciones, pero así que digamos que están más cerradas, yo diría que incluso desde nuestro conteo rápido las dimos a conocer, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero, Ixtapalapa, Ixtapalapa, no, Ixtapalapa llevaba un poco más de... Va más tranquilo. ¿Qué le parece, licenciado Pablo Lezama Barrera, vamos a un corte, regresamos y seguimos platicando sobre el tema? El punto crítico, la voz de los estados. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF, Manuel Granados, afirma que no aprobará cambios en el uso de suelo. Esta declaración ya la hemos escuchado de más de un político funcionario delegado jefe de gobierno del DF. Es el reto que ahora suscribe el propio Manuel Granados y es que ante el tiradero y desorden que dejan a su paso los delegados, no hay nadie que intervenga. En el caso de Álvaro Obregón, Leónel Luna, quien ya lleva dos periodos al frente y ahora es asambleísta electo, acabó con la zona de San Ángel y Tlacopac. Claro, siempre lo negarán y dirán que los permisos los dieron otros. Lo cierto es que estos dos barrios, tan tradicionales como los son Coyoacán o Xochimilco, acabaron convertidos en una mina de oro para los desarrolladores inmobiliarios. En el DF no cambia nada. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Orfeón.com Un portal lleno de historia musical. Escuchas Radio Fórmula 1470. Fórmula Femenina. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800... ...a Harmon Hall punto com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero, ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh. Un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Regresamos. Estamos platicando con el licenciado Pablo Lezama Barreda. Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Previo a nuestra charla con el consejero electoral, platicamos con Ramón Jiménez López, ex candidato de Morena, que nos asegura que la diferencia entre PRD, PT y Morena fue de menos de un 5%. De un 1%. De un 1%. Menos de un 1% y que ellos dicen que es el .005% de la votación total. Señor consejero, la pregunta obligada ahí es con relación a lo que plantea a Ramón Jiménez López. ¿La ley prevé que si es menos de 1% de la votación se abran los paquetes electorales y se cuente voto por voto? A ver, esta es una pregunta muy buena y muy importante. La ley procesal sí prevé que se puedan abrir los paquetes cuando la diferencia entre el primer y el segundo lugar es menor al 1%. Sí. Sí lo prevé. Pero al ser una ley procesal, es una ley que regula la actividad del Tribunal Electoral. En consecuencia, quien puede ordenar esto es el Tribunal Electoral. Ah, porque él nos decía que el presidente del Instituto Electoral del Instituto Federal no quiso abrir los paquetes. Bueno, es que eso... No les corresponde a ustedes. La ley le permite al Tribunal Electoral abrir los paquetes cuando la diferencia es menor al 1%. Ahora, la norma dice que aquello que no está explícitamente permitido está prohibido en la norma. Entonces, ¿para ustedes les está prohibido abrir el paquete electoral hasta en tanto el tribunal no lo ordene? Mira, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal establece cuáles son los supuestos bajo los cuales el Instituto Electoral podría abrir los paquetes. Y esos supuestos tienen que ver con que el paquete presente muestras de alteración, con que sea imposible obtener del acta el contenido del paquete. En fin, tienen... Una serie de supuestos. Una serie de supuestos, son tres o cuatro. Y si no se actualiza alguno de esos supuestos, el Instituto Electoral estaba imposibilitado de abrir los paquetes. Claro. Ahora, eso no quiere decir que los paquetes no se vayan a abrir. Cuando la diferencia es tan pequeña, como sucede en el caso de Gustavo Amadero, no lo puede hacer el Instituto Electoral, pero sí lo puede hacer el tribunal. Entonces, si se va a hacer esa petición que ellos están solicitando de contar voto por voto, o sea, sí procedería si fuera el supuesto legal. Es algo que le compete al tribunal electoral decidir, pero me parece que no está cuesta arriba hacerlo, que el tribunal puede ordenarlo con facilidad, que nos puede incluso vincular para que nosotros en nuestros distritos podamos hacerlo, prestar la cuativancia que sea necesaria, y puede suceder de manera ordenada y transparente, por supuesto. Claro. Ahora, como ciudadanos nos preguntamos si al Instituto Electoral del Instituto Federal entonces terminó su chamba, y cómo la terminó, si fue así. Bueno, no ha terminado nuestra chamba, todavía estamos haciendo los informes de todos los medios de impugnación que se han presentado, estamos todavía sesionando las diferentes quejas que nos fueron hechas llegar por los partidos políticos, y seguimos chambaando, el proceso electoral no se ha acabado. ¿En qué momento dan ustedes por concluido este proceso electoral? Hasta que se resuelva el último medio de impugnación que se haya presentado en contra de las elecciones de diputaciones o de secretaturas delegacionales. ¿Y esto tendrá fecha probable? Pues yo calculo que será en agosto, más o menos, agosto o principios de septiembre. ¿Qué es lo que les queda por hacer ustedes, consejeros electorales, para llevar a buen puerto este proceso electoral? Pues me parece que es muy importante seguir informando cómo se realizó la jornada electoral, seguir exponiendo y siendo transparentes con lo que ha pasado. Ahí, por ejemplo, hoy tuve una reunión con alguna consejera distrital de Coyoacán en la que me decía, oye, es que yo tengo algunas dudas, y le entregué información, le entregué documentos del psicodí, el psicodí es en donde hacemos nuestro cómputo, donde se puede confrontar acta con acta, casilla por casilla, está concentrada toda la información de cómo se llevó a cabo la jornada electoral. Además, ustedes la subieron a internet, ¿no? Están subidas a internet. O sea que cualquier ciudadano, inclusive los institutos políticos, pueden entrar y ver la imagen fiel de lo que fue las actas, ¿no? De las actas firmadas, además, permíteme decirlo, por cada uno de los representantes de los partidos políticos. Entonces, la verdad es que hoy el discurso del fraude electoral, pues es un discurso que es muy, muy, bueno, no muy, imposible de hacer valer, porque está firmado por ciudadanos, tus vecinos, los míos, que se levantaron a tomar la votación, con Carlos Botos, que estaban los representantes de los partidos, los que firmaron las actas, que están en internet las actas, en donde están escaneadas completamente con todo y las firmas de estos representantes que firmaron, donde hay que hacer una sumatoria, donde tenemos nuestros sistemas, donde las sumas cuadran. Entonces, el discurso del fraude electoral me parece que no tiene cabida en el ámbito de las casillas, ni del conteo de los votos, ni en la actividad del Instituto Electoral del Distrito Federal. Bueno, pues ahí están los procesos. Yo te agradezco mucho, licenciado Pablo Lezama Barrera, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, el que nos hayas tomado la llamada y hacerte la invitación para que nos sigas informando, ¿no?, dando información útil para que tengamos muy claro cómo van las cosas. Con muchísimo gusto, Eduardo, te agradezco el espacio. Y yo, a ti, por supuesto, muchísimo el que nos informes con esta veracidad. Fíjate que en todo el proceso electoral, si uno lo revisa...